Revisitarlo constantemente, porque tenemos que aprender constantemente a seguir construyendo consenso. O es que nos creemos que en la Cuba actual no hay consenso que construir. No hay disidencia en la Cuba actual, es decir, diversidad de pensamientos. No tendríamos que encontrar los caminos de encuentro permanentemente. De eso se trata. Hay que revisitar palabras intelectuales para saber encontrar los caminos del encuentro. La revolución nunca debe renunciar a contar con la mayoría del pueblo, a contar no sólo con los revolucionarios, sino con todos los ciudadanos honestos, que aunque no sean revolucionarios, es decir, que no tengan una actitud revolucionaria ante la vida, que estén con ellos. Uno tiene que saber entender el carácter contradictorio y complejo de la verdad. Nosotros los revolucionarios estamos obligados a revelarlo constantemente, la complejidad de la verdad. Porque esa es nuestra gran arma de triunfo en este juego. Porque el enemigo tiene que ser obligado a la banalización, a simplificar la verdad, porque no tienen la razón. La razón la tenemos nosotros. Como la verdad es compleja, vamos a revelar la complejidad de la verdad. La revolución sólo debe renunciar a aquellos que sean incorregiblemente reaccionarios, que sean incorregiblemente contrarrevolucionarios.